grita radio cobertura internacional porque la música no para y no es suficiente grita radio tiene para ti la cobertura total de estéreo picnic 2023 desde bogotá colombia drake billy eilish taming pala the chemical brothers y muchas bandas más cuatro días de la mejor música con transmisión en vivo no te pierdas esta cobertura total en los espacios en vivo y redes sociales de grita radio estéreo picnic 2023 star rock grita radio